Hola amigos, espero que estén súper bien, yo estoy un poco triste porque les quiero contar algo, pues ya me voy a salir de YouTube porque no puedo estar así ahí que todos los días haciendo videos, yo quería todos los días, pero perdón, voy a tener que irme de YouTube. Bye.